Marzo es históricamente un mes destinado a la mujer y esto es independiente de la celebración o la conmemoración del 8 de marzo. Hay muchas actividades previstas, muchos actos para los próximos días, especialmente para este fin de semana. Quizás uno de los más importantes sea la marcha, que se hace el 8, el domingo, pero ahora se va a realizar el 9. La concentración, presten atención, será a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, enfrente el Ministerio de Seguridad y a partir de allí todas las columnas van a ir marchando para hacer un gran acto central en la Plaza de Mayo. La idea es continuar también con algunas intervenciones artísticas para visibilizar esta problemática que ubica a la provincia de Santa Fe como la segunda en todo el país con mayor cantidad de femicidios. En un nuevo 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y en el cuarto paro internacional, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, seguimos en las calles en todo el mundo. 13 víctimas de femicidios y transfemicidios en enero y febrero marcan un cuadro de agravamiento de la violencia en su forma más atroz. Desde la Asamblea de la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, exigen a todas las centrales sindicales que se garantice el paro activo este 9 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras. El día lunes 9 de marzo, en conmemoración por el Día de la Mujer Trabajadora, que es el día 8, vamos a hacer un paro y nos vamos a movilizar mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias, acá, donde estamos en este momento, a la Plaza de Mayo, saliendo de Plaza San Martín a las 17 horas. Es una movilización para nosotras, para todo este colectivo de la Mujer Trabajadoras, 166 mujeres que han asesinado con odio, con furia, y realmente todo esto más sumado a toda la precarización laboral que sufrimos las mujeres, la brecha salarial, el tema de la todavía no legalización del aborto, son todas consignas que venimos a plantear una vez más acá, bueno, a la agenda política, para que sepa que nos vamos a seguir movilizando todas las veces que sea necesario. Durante tres jornadas, a partir del sábado, habrá intervenciones artísticas, lectura de poesías con micrófono abierto y proyección de cortos. El domingo, bicicleteada y radio abierta. Y el lunes, el anunciado paro, con movilizaciones en la Plaza San Martín y Plaza 25 de Mayo. El recorrido sale de la Plaza San Martín, sigue por calle Primera Junta hasta Urquiza, para agarrar General López y poder pasar por la legislatura y termina acá en la Casa de Gobierno. ¿Va a haber diversas intervenciones? ¿Alguna lectura del petitorio? Sí, va a haber diferentes intervenciones en las esquinas en la marcha, porque después pasamos por diferentes instituciones que nos parece importante seguir reclamando y lo que tiene que ver con el accionar a las mujeres a la hora que van a hacer la denuncia. Y en la Plaza de Mayo va a haber una proclama con las diferentes reivindicaciones y pedidos desde las mujeres y las disidencias, y también va a haber diferentes intervenciones artísticas.